Otro de los paneles importantes de los muchos existentes es transformar Cuando yo creo una forma, acá tengo varias preestablecidas Puedo crear cualquiera de estas Y cuando lo hago de esta manera, incluso voy a cambiar color Le relleno Y el grosor del trazo también podría ser, no hay problema Acá tenemos, entonces Vamos a elegir un color más llamativo Acá, entonces nosotros tenemos en el panel de transformación La ubicación en referencia a mi hoja Basada en este punto central de mi forma Entonces en el eje X y en el eje Y Por ejemplo si lo pongo acá A 100 pixeles del eje X Entonces parte de acá, este es el eje X Exactamente si lo pongo una guía podría ponerlo ahí Si pongo otra guía lo puedo poner hasta ahí Este punto es el inicio del eje X y del eje Y Entonces esto, aparte de cambiar de manera manual y arrastrarlo donde yo quiera con esta herramienta de selección También puedo hacerlo desde acá con mucha más exactitud Entonces digo 200 pixeles Entonces esta desde acá hasta puntos centrales 200 pixeles Y similarmente de acá del eje Y Puedo decir también que quiero 200 pixeles la distancia Entonces prácticamente es la misma desde aquí hasta este lugar Y desde esto hasta este lugar Entonces es la misma distancia y yo tengo certidumbre absoluta También el tamaño para no hacerlo así al tanteo como lo hemos hecho Puedo cambiar de manera mucho más exacta en este lugar Y puedo decir por ejemplo Quiero 200 pixeles de ancho Y 100 de alto Entonces lo estoy cambiando desde este lugar exactamente Por otra parte tenemos en la parte inferior acá Propiedades de este elemento Concretamente este es un rectángulo Entonces me dice que yo puedo acá Aumentar la anchura mismo de este rectángulo Prácticamente es muy fácil como hemos dicho acá los valores Y también el alto lo tenemos acá Lo que tenemos arriba también lo tenemos acá Como está encadenado automáticamente se va a cambiar Para no perder las proporcionalidades Por ejemplo puedo poner acá 400 Y se ha cambiado Entonces 400 me ha respetado el alto Y también acá me ha puesto 200 Luego puedo girarlo desde este lugar 45 grados Acá 30 grados Y así sucesivamente Hasta 300 A 30 grados Puedo ponerlo 0 Y regresarlo nuevamente Luego tengo acá Para los vértices Para estas esquinas Yo también como hemos dicho Con este pequeño elemento Hacerlo de esta forma De acá lo podemos hacer Numeralmente Entonces como está encadenado Los cuatro elementos a la vez Se van a cambiar Por ejemplo voy a poner 20 pixeles Entonces tengo el control absoluto Que son 20 pixeles Los cuales tienen esa curva En los vértices Y acá puedo seguir aumentando Muchísimos más Por ejemplo 50 Acá está Si yo pongo 0 Y digo que no quiero Que esté encadenado Solamente quiero cambiar De la parte superior izquierda Y voy a poner Los 60 pixeles Y vemos que solamente De la parte superior izquierda Es la que ha cambiado Esa curvatura Luego puedo escalar Vértices Y escalar En este momento Trazados Y efectos Si yo lo aumento A esto Lo que serían Efectos Al igual que el trazado Cuando yo vaya a redimensionar Si digo acá Clic Entonces Al momento de redimensionar Los efectos También se van a redimensionar Es muy importante Habilitar esto Porque Por ejemplo Si me pone una sombra De 20 pixeles Entonces Yo rebajo esto A 20 pixeles Y la sombra Va a seguir siendo Muy grande Por ejemplo Acá Como hemos dicho Que queremos El trazado Y los efectos Al hacer más pequeño Mi elemento También Se ha hecho Más pequeño Mi trazado Entonces Es proporcionalmente Si hago más grande También El trazado Se hace más grande Si no lo habilito Lo hago pequeño Y el trazado Sigue grueso Entonces Es un poco difícil Manejarlo así Entonces Voy a habilitarlo Antes Voy a retornar Al tamaño Preestablecido Que yo he puesto Y ahora Similarmente Si yo pongo Una sombra Como hemos dicho De 20 pixeles Y no lo habilito Esto Cuando haga más pequeño La sombra Va a seguir 20 pixeles Muy ancho Entonces También Junto con el efecto El trazado Es muy bueno Que hagamos De esta manera Y por otra parte Teníamos Escalar Los vértices Si tenemos Muchos elementos Como estos Se van a Redimensionar Los mismos Acá Principalmente Esto es una Forma Para eso sirve Entonces Esto de Transformar Por ejemplo Esta herramienta De rotar Tendríamos Su herramienta Correspondiente En la parte Izquierda Acá Para hacerlo De manera manual Pero acá tenemos Numeralmente Yo puedo poner Por ejemplo 45 grados Exactos Entonces Yo ya tengo Un certidumbre Exacto De cuantos grados Lo estoy girando